y cada vez más llevamos un bola tocada aquí aquí en norte carolina creo que está como un oro noviembre el viejo el viejo el viejo y calice como andamos al millón y aquí andamos viernes pasado sin comer saludo al compa luis al compa jacobo al compa diego la verdad que nos anda apoyando todos los hombres que también nos apoyan y ya bien emocionados eso ganando el aumento de participación saludo a mi primo Ricardo, Ricardo Carvajal alias el pelos a la raza de sur carolina pero mi carnal evaristo para giovanni saludos para mis carnales que están mirando aquí en el vlog saludos para el chato gracias wey por el apoyo ay los words was good bro appreciate it ahí vamos poco a poco primeramente dios para el viejo dreamer que también le gusta mucho ahí el vlog que hicimos dice métanle más métanle más vamos a meterle más candela para que la raza siga apoyando mucha gente apoyó el primer vlog y estamos muy contentos de pues recibir ese cariño de ustedes este y pues aquí vamos con otro mi gente saludos Coquito dice que va a tirar su vestido de la noche así que todos los hombres gordo hay un 6 pack esto saludo estamos viendo muy bien pues ya llegamos aquí gracias a dios no estuvo muy lejos la tirada y aquí venimos llegando aquí al lugar es un lugar muy hermoso la verdad vamos a ver Bueno recetas si, así vamos a empezar hoy Salud Raza, pues ya llegamos aquí ya, hay que empezar a armar las cosas, hay muchas felicidades al viejo Walter y a su esposa, felicidades aparte de toda la banda Salud Raza 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 ¡Felicidades viejo! ¡Felicidades! Mi raza, pues ya que vamos ya rumbo a la casa. Gracias a Dios, eso terminó el evento. Joquito, ¿cómo te sientes hoy? Ah, fue muy bien, en realidad. Saludos a la gente que estuvo ya en cámara. Sí, nos está viendo ahorita. Muchas gracias por apoyarnos. Sí. Sí, sí. Todavía con unas palabras ahí para la raza. Este... Saludos para toda la raza. Gracias por apoyarnos. Por favor, vean a ver el canal. Vamos a publicar nuevos contenidos. Y esto es solo el principio. Vamos a ir a la... Así es, receta, pues. Llegamos al final del video. Muchísimas gracias a todos los que ven los... Los, este... Los videos que subimos, pues. El segundo video que vamos a subir. Esta era. Aquí miren, güey. Y pues... Nos damos saludos. Aparte de su copal grueso. Suana. De a poquito. Aquí del viejo de Erika Listo. Ana. ¿Vale? 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 Saludos. Muchísimas gracias. Esta es la buena lágica. Alamos. Y... No.